muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal estamos de nuevo en la sección de reaccionando a países esta vez estamos con algo muy pero que muy especial estamos con blanca hola muy buenas hoy vamos a estar cocinando varios platos típicos de méxico entre ellos habíamos dicho que íbamos a hacer unos huevos rancheros pero al final pues no hemos podido al final el tiempo nos ha comido un poquito así que al final sólo hemos sacado unos tacos que más hemos sacado unos nachos unos nachos guacamole hecho por nosotros y hemos hecho también unas unas quesadillas así que fenomenal nada sólo espero que dejéis un botillo positivo que compartáis el vídeo para que se entere la gente y nada nos vemos ahora en el vídeo hasta la próxima chao bueno chicos vamos ya para comprar los ingredientes para hacer todo lo que tenemos pensado vamos ya para adentro y creo que nos van a cerrar nos van a cerrar ya corre bueno chicos ya estamos aquí vamos a ver qué utilizamos ya hemos hecho la comprita vamos hemos decidido que vamos a hacer unos tacos vamos a hacer también unas quesadillas vamos a beber unas cervecitas un poco conchequiva un poquito conchequiva vamos a hacer unos huevos rancheros y unos nachos así que por cierto vamos a hacer nosotros el guacamole así que vamos a ver cómo nos sale no sé yo cómo estaría y después creo que lo probará todo blanca sí pero cocina bien pero estará bueno estará sincera así que nada chicos vamos a empezar vamos a hacer primero los tacos pienso yo sí sí la técnica de blanca funciona o no y súper técnica chaval pero esto ten en cuenta que lo vamos a meter en los tacos y aquí tenemos a la maestra picadora también a la maestra criatura no está más y así no menudo vamos a liar pero no llores así que con el limón ya hemos terminado el guacamole no sé yo cómo estará, pienso yo que estará bastante bueno hemos echado cebollita, tomate, un poquito de aguacate y limón y ahí tenemos un poquito el limón me pica los dedos escoece sí, sí, me pica los dedos perfecto y ahí tenemos también para los tacos que ya lo podéis ver, para quien se quiera echar y demás o sea que es la cebollita, pimiento y el tomatito que nos ha sobrado y un poquito de tomate el pimiento lo vamos a cocinar la cebolla y el tomate no pero el pimiento sí así que nada, vamos a seguir así que nada, vamos a seguir ¿cuántas nos vamos a comer? tres tres sí, 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 sí sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!